¿Qué tal amigos y amigas de Jogs Sports? Bienvenidos a nuestro primer episodio de este uno contra uno. Serán entrevistas donde trataremos, donde hablaremos con gente del mundo del deporte para que nos dé consejos, para que nos hable de su trayectoria y para que nos ayude a todos a seguir con este proceso en el mundo del fútbol o en cualquier tipo de deporte. Seguirnos en todas las redes sociales, suscribiros al canal y nosotros arrancamos ya. Y es que hoy con nosotros tenemos a Ramón Terrats. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aprovechando ahora este parón para recargar pilas y volver más fuerte que nunca. Sí, para aprovechar estar con la familia, los amigos, abrir muchos regalos y disfrutar de la familia, que es importante también. Cuéntanos un poco quién es Ramón Terrats, un poco su trayectoria. Evidentemente la gente me imagino que ya sabe que estás en el Villarreal o la mayor parte de gente se lo sabe. Pero cuéntanos un poco el camino hasta llegar al submarino amarillo. Bueno, ya arranqué en la escuela del Europa, cerca de aquí, en el barrio de Gracia, que es donde viven mis padres. Estuve en el club 12 años, luego en juvenil de segundo año firmé por la DAM y estuve también en el preferente dos años, con la peculiaridad de que nunca he jugado en Division d'Honor. Yo como en mi etapa de fútbol base nunca he estado en Division d'Honor. Y luego firmé con el eterno rival del Europa, el San Andreu. Y ya estuve un año en tercera división y firmé también luego por el filial del Girona, en tercera división. Y ahí es donde di mis primeros pasos profesionales que podemos hablar. Entonces, me debuté en segunda división. Renové hasta 2024 con el Girona. Y en el tercer año, o el segundo, me fui cedido al Villarreal B en segunda división. Pero nada, jugué cinco o seis partidos solo y Quique Setién, de mano del primer equipo del Villarreal, me subió. La verdad que cuando jugué lo hice realmente bien, fuera de mis expectativas, de mis propias expectativas. Y a partir de ahí he firmado con el club hasta 2026 y muy contento. Lo has resumido perfectamente, pero vamos un poco a examinar bien toda esta trayectoria. Hablabas de un primer cambio del Europa a la Damm, si no recuerdo mal. ¿Cómo lo recuerdas? Cambia muchísimas cosas. Son dos equipos bastante buenos aquí en Barcelona. ¿Cómo gestionas ese tipo de cambios? Porque ya es en etapa juvenil, nos lo comentabas. Sí, sí que es verdad que en ese momento, pues yo, el Europa al final es un club de barrio igual que la Damm, pero la Damm tiene más recursos económicamente, pues tiene más recursos. Solo se fija en el fútbol base porque al final no tiene el primer equipo que siempre hablamos. El juvenil la sacaba. Y tiene muchos, muchos recursos. Y al final eso se nota en servicios médicos, tema de ropa, etcétera, etcétera. Y ahí sí que noté un pequeño cambio porque al final yo venía de un club con limitaciones. Que no digo que esté mal, sino que obviamente la diferencia era un poco grande. Y al principio me costó un poquito adaptarme, chicos nuevos, etcétera. Y a partir de ahí, pues el segundo año el club, bueno, ese año mismo lo que es el juvenil la descendió a la misma liga nacional, creo que era. Y tuve que repetir juvenil pues en nacional. Al final muchos chicos se fueron, nos quedábamos unos pocos. Y lo recuerdo con muy buenos recuerdos, gente maravillosa, el club increíble. Y aquí estamos. Me imagino que lo has comentado tú mismo, el hecho de cambiarte de Club del Europa a la Damm. La Damm es una de las mejores canteras de Barcelona y es un escaparate increíble para grandes clubes. Costó un poquito. ¿Qué consejos podrías dar a los jugadores y en este caso jugadoras también que hacen este cambio y que les cuesta un poquito no solo en el ámbito del terreno de juego? Porque al final del terreno de juego tratas evidentemente de trabajar y de ganarte los minutos como sea. Sino también un poco en el vestuario cuando tienes que llegar a un vestuario valga la redundancia completamente nuevo con jugadores que tienen muchísimo nivel. Porque es lo que estamos hablando, la Damm siempre tiene muy buenos equipos. ¿Cómo lo gestiona esto Ramón Terraci? ¿Qué consejos puede dar? La verdad que no me acuerdo mucho, pero sí que es verdad que yo llegué a un vestuario de chicos que normalmente durante toda su etapa del fútbol base habían estado en Español y Barça. Y claro, llegas a ser chicos formados que llevan mucho tiempo, que tienen un nivel muy alto y a veces te sientes un poco inferior. Pero bueno, al final eso entrenando y haciendo compañeros y amigos se resuelve. Así que es verdad que es un periodo de adaptación como todo, pero yo daría el consejo de que no solo se fijen en el fútbol. Al final, que tienen más cosas, los amigos, los estudios. A mí me fue muy bien durante todo este tiempo que lo sigo haciendo, sigo estudiando. Me va muy bien para desconectar, porque es un momento de separar las dos cosas y poder cuando haces una darlo el 100% y cuando haces la otra también dar el 100%. Por los estudios, por estar con los amigos, con la familia o en este caso entrenar y jugar. Luego hablaremos también del tema de estudios que es muy importante. ¿En qué momento Ramón Terratz hace ese clic de decir me puedo dedicar a esto del fútbol? Es decir, estás en la DAM, como comentábamos anteriormente. ¿No llegas a jugar en División de Honor o en este caso la categoría más top de todas? No sé si esto te hace ver que quizás no o quizás sí o puedes llegar igual. ¿O en qué momento te das cuenta de que esto puede ir en serio? A ver, yo tuve la suerte de que todo mi trayecto hasta que firmo por la DAM, mi único objetivo es disfrutar. Y yo no soy consciente de todo. Lo típico, los niños se lo disfrutan. No piensan, no tienen preocupaciones, pues lo mismo. Yo no tenía preocupaciones. Yo estudiaba y jugaba al fútbol y cuando jugaba al fútbol desconectaba de todo. Y por suerte me gustaba muchísimo. Ahora pienso que a veces hay niños pequeños que con muy poca edad pueden tener presiones de los padres, de la gente, de los amigos, de lo que puedan pensar. Yo en ese momento no tenía y cuando llegué, esta historia la contaba antes, cuando llegué a mi primer año en la DAM, sobre todo a final de temporada, les dije, en una charla con mis padres en el coche, les dije, muy claro, les dije, papás, yo voy a ser futbolista. Y esto puede parecer fuerte cuando no tienes… O sea, yo no ganaba nada de dinero. Yo no hacía, en ese momento, era un chico de 16, creo, 16 años o menos. Les dije, papás, yo voy a ser futbolista profesional. Y al final, pues, aquí estamos. Lo tenías claro, ¿no? Es decir, ¿era mucha confianza tuya o el hecho de que veías que se te daba bien, de que quizás había algún club que se empezaba a interesar o simplemente era, me apasiona y voy a hacer lo que realmente me gusta? Lo que yo recuerdo ahora mismo es de que yo tenía tanta confianza en mí mismo y obviamente luego en el juego, pues, todo acompaña. Pero tenía tanta confianza en mí mismo y sabía que era bueno, que, no sé, que al final era una cosa que sentía dentro de mí y al final, pues, ha salido así. Como un proceso muy natural, ¿no? ¿Lo cuentas? Sí, sí, sí. Luego hay el cambio de, digamos, de juvenil al primer equipo, en este caso, o a filiales. ¿Cómo recuerdas ese cambio? Porque realmente mucha gente del Aram consigue dar el paso a filiales de Valencia, de Villarreal, de Español, de Barcelona. En este caso, tú recibes una oferta del San Andreu, entiendo, no sé si había más ofertas encima de la mesa. Y decides probar suerte en el San Andreu, que estaba en tercera división en ese momento. Sí, efectivamente. ¿Por qué el San Andreu y si había alguna oferta más? Al final, cuando me llega la oferta del San Andreu, es un club puntero en tercera división, con una afición y una masa social muy, muy grande. Bueno, para tienes, hay que, solo hace falta ver, pues, la afición, los desperdicis, que se llaman cuando, en los días de partido. Y yo sabía que eso me podía dar más repercusión, el hecho de jugar con este equipo en tercera división que con otro, en la misma categoría. Entonces, me salió la oportunidad. Aparte, ahora siempre lo digo, si pudiese llegar un año antes al fútbol profesional, no lo haría. Porque eso me dio muchas cosas positivas para luego encarar todo lo que venía. O sea, yo cuando luego, después del San Andreu, firmo por el filial, yo me encuentro una situación de chicos que no han vivido lo que es un vestuario con gente veterana. O sea, yo viví con gente del fútbol catalán que es muy, muy conocida. Yosur Rodríguez, Tonal Kubé, gente que tiene un peso fuerte y que lleva mucho tiempo jugando en lo que es la tercera división o segunda B de aquí, de Cataluña. Y al final también tienes que tener un respeto y vives situaciones que en un filial o en un vestuario de solo chicos, pues no vives. Solo chicos, hay muchos egos. Aquí el ego lo tienes que dejar a un lado porque te lo tienes que comer. Entonces, no lo cambiaría por nada. Muy importante lo que comentas, ¿no? El trato de quizás jugadores más experimentados, más veteranos, con justo jugadores que se inician, digamos, en el mundo profesional. A ti te vino de maravilla y es lo que comentas, ¿no? Te hace como estar un poco con los pies en el suelo. Sí, sí, sí. Es la realidad de todo. Encima yo tuve un año normalito. Jugué creo que fueron 17, 16 partidos de lo que es de titular. Pero lo que es la experiencia del día a día, de vivir, de convivir con ellos, aparte de que aprendes mucho, fue muy divertido. No sé, en un vestuario que te sientes el pequeño, por una parte está muy bien porque la gente te trata bien, te ayuda. Eres un poco el mimado, ¿no? Bueno, había más chicos más jóvenes, pero también cuando caes bien, yo también tenía amigos. Josué fue mi entrenador, por ejemplo, Josué Rodríguez fue mi entrenador cuando yo tenía 12 años en el Europa. Y al final tenía relación con él, me acogieron bien, entonces pues estuve muy, muy cómodo. Me sorprende también mucho esto de que te saltaras, digamos, el último año de juvenil, por lo que he entendido. Porque das el salto, en este caso, al fútbol profesional, al San Andreu. ¿No realizas el último año de juvenil, es decir, el tercer año? Sí, 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 sí que lo realizé. ¿Lo realizas? Vale, 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 vale. Sí, sí, hice un año de juvenil, mi primer año de juvenil en Europa, que estuve en el juvenil con Pandiani. Vale. En Nacional también. Hice tres años en Nacional. Luego el segundo y el tercero lo hice en juvenil B de la DAM y juvenil A de la DAM. Vale. Y a partir de ahí, en el primer año de amateur, voy al San Andreu. Vale, perfecto. Después del San Andreu, pasamos ya directamente al Girona, ¿no? En este caso, al filial del Girona. ¿Cómo recuerdas también ese cambio? Porque aquí ya es no solo cambiar de equipo, sino también cambiar de ciudad. Bueno, en ese momento hacíamos lo típico de cinco, coger el coche, irnos y subir y bajar desde Barcelona. Pero lo recuerdo, la verdad, que bonito. Porque es lo que te digo, yo venía con una experiencia ya previa a lo que es la categoría y lo que es un vestuario con gente más grande. Entonces, yo en ese momento me sentía el mayor. Había gente grande, pero me sentía el mayor y el que tenía más experiencia. Y eso luego, pues, en el campo yo mismo lo notaba y mi confianza en mí mismo, que siempre he tenido, pues también lo notaba. Y eso yo creo que también me hizo dar un paso adelante y que el club apostase por mí. Estando en el filial del Girona surge una oportunidad que me imagino que es con la que todo el mundo sueña, que es la de debutar con el primer equipo. ¿Cómo recuerdas ese momento? Si hay alguna anécdota de que de repente estés ahí tan tranquilo y te venga uno a decir, no solo entrenas, sino que además vas a jugar. ¿Cómo es ese momento y cómo lo gestionas, sobre todo? Bueno, hay dos anécdotas. Primero, cuando yo firmo por el Girona. El Girona se está jugando el playoff de ascenso a primera división. ¿Cuál de ellos? ¿Por qué ha habido tantos? El primero de todos. Hubo tres seguidos, que yo el primero no lo viví. No me acuerdo contra quién fue, pero que no ascendieron. Y yo estaba en mi casa. Claro, al final yo sabía que las dos opciones me venían bien. No sé si puede ser el del Zaragoza. No, el del Elche. El del Elche, que hace gol peramilla en el 120, creo. 120. Pues yo en ese momento, la verdad es que lo celebré. Porque yo sabía que tenía más probabilidades en segunda división, en menos dinero. El club tenía que tirar de cantera. Yo sabía que iba a tener más probabilidades en segunda división que en primera. Entonces, esa es una anécdota de ver el partido en casa y como celebrarlo. Y la otra es, yo estoy en el filial y el primer equipo juega en Almería. Y hay tres expulsiones. La de un central, no me acuerdo quién era. La de Ramallo, creo. Y luego dos medios centros, Monchu y Cristóforo. Entonces, Ibrakebe estaba con COVID y solo había Gumbau de medio centro. Pero a los cinco minutos que acaba el partido, me llama el coordinador, me dice, oye, que mañana vas con el primer equipo. Y al día siguiente había partido. Me llamó, al día siguiente voy a entrenar. Es que ni entrenar. Al día siguiente hice las pruebas del COVID. Porque en ese momento no podía acceder gente al campo ni nada. Y el día siguiente me hice las pruebas. Al otro, fui a entrenar. Hice un entreno con el primer equipo y me fui convocado a Zaragoza. Era la primera jornada de la temporada, único que se había suspendido, no sé por qué, la verdad, a lo mejor por COVID o alguna cosa así. Y me puso de titular. Me puso de titular porque no había jugadores. Y a partir de ahí me salió un gran, gran partido, la verdad. Yo como jugador y como persona, sobre todo como jugador, ahora veo el partido y soy totalmente diferente. Pero vio el club, yo creo, y el entrenador, que en ese momento era Francisco, actual del Rayo, vio que lo hice bien y a partir de ahí me empezó a dar bola y me renovaron. No te voy a preguntar sobre el apartado de juego, digamos, del terreno de juego, porque al final un jugador entrena y trabaja para esto, porque al final es su sueño el poder jugar, el poder debutar, la experiencia que tuviste en Zaragoza. Pero sí que me gustaría saber un poco el apartado mental. Es decir, desde esa llamada en que te dicen mañana vas a entrenar o tienes que pasar las pruebas del COVID porque vas seguramente a jugar, ¿cómo lo gestiona en ese caso Ramón Terratz el hecho de, de la noche a la mañana, empezar o cambiar el chip de decir tú, tú, que mañana juego ya con el primer equipo? A ver, yo la verdad que estaba un poco nervioso. Pero estaba más nervioso el hecho de conocer a los jugadores que ves por la tele más que el hecho del juego. Porque yo, es lo que te digo, tenía mucha confianza en mí mismo y sabía que lo del juego no me iba a afectar a nada. Lo único que sí que la relación con los jugadores en el entreno me daba... Yo soy un poco vergonzoso y al principio, ahora no tanto, pero sí que cuando era más, hace un par o tres de años que empecé, me costaba hacer relaciones y abrirme con alguno, sobre todo con la gente veterana o la gente del primer equipo. Entonces, yo lo recuerdo con buenos ojos y es lo que te digo, todo lo que ha pasado, todo lo que me ha pasado, no lo cambiaría por nada en todas las situaciones porque al final tú tienes tu trayecto, las cosas pasan por algo creo y al final pues esa presión o lo que me transmitió el juego y estar con esa gente pues me ayudó mucho a la persona que soy hoy. Hoy en día hablábamos también fuera de cámara sobre casos como la Minyamal, como el tuyo, al final les debutas siendo también muy joven. ¿Os da tiempo de saborearlo? ¿De decir estoy jugando ya en primera, estoy jugando ya con el primer equipo? ¿Os da tiempo de parar un momento y decir esto está siendo increíble? ¿O la competición y el día a día os hace estar prácticamente en vuestro mundo en este caso? Sí que es verdad que cuando empiezas lo vives con mucha más pasión. Cuando llevas más tiempo lo normalizas un poco más y lo que es la pasión se convierte en algo normal. Entonces al principio yo lo valoraba muchísimo y lo sigo valorando, que soy un privilegiado. Eso y por suerte tengo la familia que tengo, que son mis padres, una familia muy humilde y siempre soy, sé que tengo, que soy un privilegiado, que hay muchísima gente que le encantaría estar en mi posición y yo por suerte, es lo que te digo, tengo una familia así y hacen que valore el día a día. A veces se te olvida, la verdad, a veces hay momentos de frustración y que se te olvida pues dónde estás. Pero eso, no sé, por suerte he tenido la suerte de que en momentos que lo he pasado muy mal pues he tenido a alguien al lado que me ha dado en la espalda y me ha dicho oye disfruta de lo que tienes aunque sean momentos complicados porque hay muchísima gente que no lo puede vivir o que le encantaría estar en tu posición. Volvemos un poco al modo carrera, la trayectoria. Nos habíamos quedado en que habías debutado ya con el primer equipo del Girona. De allí ya nadie te mueve, es decir, ¿ya sigues completamente con el Girona o vas alternando en algunos partidos con el filial? A ver, yo hasta eso, el debut fue en octubre creo, no me acuerdo muy bien. Y hay un par de meses que bajo y subo, pero sobre todo estoy más con el filial, juego bastante más con el filial. Pero lo bueno es que a mí no me afectaba el hecho de haber debutado. A veces hay muchos chicos que pueden debutar con el primer equipo que luego van con el filial y les puede llegar a afectar el hecho de que dicen que no, que tienen que jugar con el primer equipo porque al final hay muchas actitudes y la gente tiene muchos egos. Entonces yo en este caso no, porque lo que te digo, disfrutaba jugando al fútbol, sea en el campo del Zaragoza o en el Granollers, que ahora tengo esas dos imágenes porque en el campo del Granollers fue mi último partido con el filial, que hice un gol y una asistencia, por cierto. Me acordaré porque tengo ahí el partido. Y a partir de enero ya fue muy continuo de estar día a día con el primer equipo y estuve jugando bastante, bastante creo. Es muy importante esto que comentas de saber exactamente el rol, ¿no? Porque hoy en día se queman muchas etapas, hay juveniles que están entrenando con primeros equipos, hay jugadores del filial que entrenan, pero tienen que ser también como tener los pies en el suelo en el sentido de estoy entrenando o quizás llevo a debutar, pero realmente mi función o mi rol está en el filial, que es lo que comentabas tú anteriormente. Esto creo que es vital y me imagino que sobre todo hoy en día en los filiales y en todos estos grandes clubes existe un coach o una figura que sobre todo me imagino que hace mucho hincapié en estas cosas. Sí, sí que es verdad que hay muchos chicos que se piensan que solo con entrenar ya van a ser jugadores. Al final tú tienes ficha de filial y por ejemplo en el Girona no ganas más de, en ese momento, yo no ganaba más de 700 euros al mes, ¿entiendes? Que es un dinero, para mucha gente pues es un dinero importante, pero no vives de ello, no vives del fútbol. Aparte de eso tienes estudios o tienes lo que cada uno tuviese. Entonces es importante tener lo que tú dices, alguien al lado que te pueda gestionar esas emociones o esos impulsos porque te puede generar que te equivoques o que tengas situaciones con el grupo, que te crezcas en ese sentido. Yo, es lo que te he dicho antes, tuve la suerte de tener a mi familia al lado, de tener una familia humilde que siempre me decía que tuviese los pies en el suelo, que seguiese trabajando. Y al final yo no necesité esa figura dentro del club. Pues sí que es verdad que, por ejemplo, en el Girona había como un coach que te podía ayudar no solo en el tema del juego y analizar tu juego, sino también en el tema psicológico que es muy importante y más hoy en día. En el tema personal también. También. Entras en dinámica de primer equipo y consigues una gesta muy importante para el Girona, que es el ascenso, en este caso, a Primera División. ¿Cómo se gestiona todo eso? Es decir, ¿se empieza muy mal la temporada? Porque realmente no se empieza, incluso casi están puestos de descenso. Y poco a poco el equipo, no sé si consigue evadirse de la presión o va conectando o finalmente consigue el objetivo en este caso. ¿Cómo gestionas una temporada de tanta presión en todos los ámbitos? Bueno, antes de eso, la temporada anterior que yo debutó, volvemos a perder la final del playoff contra el Rayo y a partir de ahí viene Michel el año siguiente. Y yo creo que el club en el Girona, y se ve ahora, hace un proyecto que va a ser de larga duración. Yo creo que eso les genera tanta confianza que Michel muchas veces lo ha explicado, que en la jornada 10, que pierden contra el Huesca, creo, que perdemos contra el Huesca. Yo en ese momento estaba lesionado. Entonces le llama el director deportivo y le dice, te quiero renovar. Entonces claro, eso genera una confianza en tu trabajo, en todo lo que haces. Yo era más pequeño y no eres consciente de todo eso, pero yo creo que el club ha hecho muy bien las cosas y eso, pues ver la confianza que te transmite el entrenador hace que los jugadores, pues al final, aunque salgan mal las cosas, durante los entrenamientos y partidos vayas mejorando. Y al final, en la segunda vuelta tuvimos una racha. Creo que fueron 10-12 partidos sin perder y al final nos metimos arriba y por suerte acabamos entrando en playoff y luego el ascenso. No te había comentado la temporada anterior, la de que perdéis el playoff con el Rayo, porque como habían sido varios playoffs que os habíais quedado las puertas y había pasado a la parte bonita de la historia. Ese año que conseguís el ascenso, ¿cómo lo recuerdas tú? Es decir, en el vestuario, con los jugadores, consigues lo que comentábamos, una cosa muy importante y ya das el paso o en principio a la élite del fútbol español. Entonces, personalmente debe ser un logro brutal. Para mí hubo un aspecto clave que fue el tema del grupo. Es muy importante tener relación con tus compañeros y para mí el vestuario, éramos amigos. Yo creo que actualmente a veces es complicado, porque cada uno, depende del vestuario, cada uno tiene su familia, sus cosas y a veces es complicado hacer relación más allá de ser compañeros de equipo. Y en ese momento generamos un grupo tan bueno y ahora se les ve, incluso actualmente se les ve, yo creo que al Girona, que más allá de los buenos resultados, eso va porque son una piña y generamos tan buen grupo que nos dio, tanto en esos malos como buenos momentos, superarlo juntos. Y al final, pues es lo que te digo, yo creo que eso fue la clave de todo el ascenso. Y vivirlo con ellos fue el hecho de que fue incluso mejor, mejor de ascender, fue vivirlo con ellos y poder celebrarlo con ellos. Hablabas de este proyecto que inicia en este caso el Girona con Michel. Háblanos un poco de Michel, de la importancia que tiene en todos estos logros, no solo en el ascenso, sino en lo que está viviendo hoy en día el Girona, que ni los más optimistas se imaginaban que podría estar compitiendo de la forma que lo está haciendo en los puestos altos de la clasificación. Para mí es la clave de todo, de todo el proyecto. Bueno, Kike Carcel obviamente, que es lo que él lo ha hecho posible, y él, aparte de todo el grupo que deben tener, es, no sé, muy bueno. Yo jugué al principio, pero luego no jugué, lo que es con continuidad. Pero me parece muy, muy bueno, muy exigente con los jugadores, con el mismo, la manera de tratar al jugador. Yo tuve, y a veces nos escribimos, incluso ahora me escribe alguna vez, y me parece, pues, bueno, aparte de una gran persona, que tienes, puedes tener una relación de amigos, como si fuese uno más. Se pone a entrenar contigo al lado. Y eso yo creo que también el jugador lo siente, de que puedes hablar con él de cualquier cosa. Y, bueno, aparte tácticamente, cómo trabaja el grupo, cómo trabaja, pues, el ataque y la defensa, todo. Y la idea, que es muy clara, eso, pues, le ha sacado los frutos ahora. Pues lo que te digo antes, o sea, esto viene de hace un par de años. Pues al principio costaba mucho, lo que era, y ha cambiado mucho de lo que era antes a lo de ahora. Ahora ha encontrado las piezas clave, los ha juntado, y el hecho de llevar dos años juntos les hace, pues, jugar a este nivel. Comentas un poco un adjetivo, un aspecto muy importante para un entrenador, que es la cercanía, que es esa comunicación con el jugador. Porque tú mismo lo has dicho, al principio sí que viniste jugando más, luego menos. Te tuviste que ir al Villarreal, luego hablamos de ello. Pero sorprende mucho el hecho de no jugar tanto, pero hablar tan bien de esa persona. Entonces, me imagino que como gestor de grupo, por mucho que tú no tuvieses los minutos que a ti te gustaría a otro jugador, te hace sentirte partícipe o te involucra muchísimo en el rol del equipo. ¿Qué es lo que tiene que hace que todo el mundo hable maravillas de él? Bueno, que te convence, yo creo, con las palabras y con el juego. Bueno, por ejemplo, esto también es una buena anécdota. Cuando él llegó, nada más llegar, en las primeras charlas dijo, vamos a ascender. Así. Y en la jornada 10 la gente le decía, tú estás locos, estamos en el descenso. No, no, y él lo tenía claro, que íbamos a ascender. Y a lo mejor es casualidad, pero no sé. Es tan natural, tan todo, que incluso yo, que conmigo, yo he tenido la mala suerte de coincidir con Oriol Romeu, por ejemplo, y con Aleix en mi posición, y con Pol Lozano. No tuve la participación que me gustaría, pero creo que es del entrenador que más he aprendido. Tenías una competencia feroz, lo acabas de comentar, los nombres con los que tenías que ganarte el puesto. Y esto te hace moverte, digamos, al filial del Villarreal, en este caso. ¿Cómo recuerdas ese cambio? ¿Buscas minutos, buscas más protagonismo, buscas sentirte de nuevo quizás un poco más jugador o más importante? Eso, el recuerdo lo tengo muy fresco, porque fue hace nada, hace un año. Yo hablo con Michel, él no quería que me fuera, pero al final yo necesitaba sentirme jugador, sentirme importante, tener minutos, que me iba a venir bien para, en ese caso, volver al Girona al año siguiente. Y van a ser seis meses, y con más experiencia y más minutaje. Pero al principio complicado, es lo que te digo, los cambios a mí, pues, y más estando en la situación que estaba. De un grupo, de un equipo, de amigos, de la ciudad, de la calidad de vida, de todo, de todo. De tener la familia muy cerca, y me costó al principio un poquito adaptarme, pero sí que es verdad que vas... Es lo que te digo, vengo de un vestuario veterano, y me voy a un vestuario de gente joven, y vengo de primera división. Y eso me generaba tanta confianza que desde el primer partido, como que digo, estoy aquí. Y lo demostré, al final también lo tienes que demostrar luego en el campo, y a partir de ahí, pues, empecé a tener participación con el primer equipo. No hace falta que entres en detalles, pero me gustaría saber un poco cómo enfoca un jugador que quiere irse una charla como, por ejemplo, la que tuviste con Michel. Es decir, de forma muy natural, quizás somos los que no hemos conseguido llegar a jugar a sitios tan altos, el hecho de que quizás lo vemos como algo súper importante, o nos lo hacen ver así. ¿O cómo lo afronta un jugador, en este caso, el hecho de ir a hablar, expresarle su opinión? Bueno, a mí, es lo que te digo, siempre me ha dado un poco de vergüenza el hecho de hablar con alguien sobre temas importantes. Cómo pedir explicaciones de por qué no juegas, etc., etc., o irse, en este caso, o pedir que de poder irte cedido. Entonces, nada, yo, es lo que te digo, él siempre decía, tengo la puerta abierta para hablar con cualquiera de vosotros. Entonces, yo le dije que en una semana hablamos dos o tres veces. Me dijo, esto se va a empezar, me hizo una broma de, esto va a empezar a ser costumbre. Hasta que ya le dije, esta es la última porque me tengo que ir. Entonces, yo creo que si él no me hubiese dejado irme, que al final, al principio le costó, pero luego él también veía que, es lo que te digo, conmigo fue, teníamos tanta buena relación que a lo mejor llega a ser otro y no le deja irse. Entonces, nada, le dije que creía que necesitaba irme, que no iba a tener durante toda la temporada esos minutos que yo me hubiese gustado. Y al final entró en razón, el club y mi repre se pusieron de acuerdo y me fui. Al final vas a un sitio también donde tienen un proyecto deportivo muy interesante. Villarreal y Girona de fuera, evidentemente tendrán cositas diferentes y tal, pero se ven dos proyectos muy similares, de que apuestan fuerte por el filial, de que les va bien, de que suben muchísima gente a la cantera. Pruebas en el Villarreal B, pero al cabo de poco tiempo ya tienes la suerte de que Quique se tiene en este caso. ¿Ventí un recambio perfecto o un jugador con muchísimo potencial para ya estar prácticamente en dinámica de primer equipo? Sí, a los pocos partidos. Jugué creo que fueron tres o cuatro y ya me llamaron para entrenar. Entonces, debuté en primera división, con el primer equipo del Villarreal en Mallorca, pero porque también hubieron... al final obviamente tienes que estar preparado, pero también se te tiene que dar la situación. Por ejemplo, cuando hay seis medios de centros en el mismo equipo, es muy complicado que los seis estén lesionados. Cuando son menos, a veces tienes más oportunidades. Y también se me dio el hecho de poder tanto debutar como luego al partido siguiente o dos o tres después, jugar de titular contra el Getafe. Y claro, ese partido. Hice el partido de mi vida y se dio todo lo de después. El hecho de estar en continuidad con ellos y creo que fueron jugar casi en la temporada, creo que fueron 16 o 17 partidos de titular o en total, no sé. Una locura. El debut en segunda, en este caso, con el Girona, nos has comentado de que lo asumiste con bastante naturalidad, pero el de primera sí que quizás costó un pelín más, ¿no? Sí, con el Girona sobre todo. Creo que no estaba preparado, porque yo ya tenía dudas de si irme. La temporada anterior, en segunda, no había participado lo que me hubiese gustado. Y yo creo que el club también barajó la opción, pero me salió una pretemporada tan buena con el Girona que aparte yo también quería que se me escapase la opción de poder debutar en primera, que es el sueño de todos. Y era mi sueño, lo tenía claro, y por eso me quedé. Quería disfrutar de ese año, o en ese caso de esos seis meses, de poder estar en primera división, aunque sabía que tenía que hacer muy bien las cosas para poder jugar lo que me hubiese gustado. Entonces, fue en el campo del Valencia, en Mestalla, un impacta. Creo que el problema también fue jugar ahí, porque es un campo de 50.000 personas, muy alto, y yo creo que el ver tanta gente, el momento y todo, me superó un poquillo en ese momento y me lo tomaba tan en serio y tan como era mi momento, que yo creo que me superó incluso un poquito. Pero bueno, es lo que te digo, no lo cambiaría por nada, porque me ha hecho aprender de esa situación y ahora poderla controlar muchísimo mejor. ¿Consigues luego esa regularidad en el Villarreal, en el primer equipo? Recuerdo aquí que se tiene en una rueda de prensa, compararte, si no recuerdo mal, con Fabián del Betis. Cuando él tuvo a Fabián en el Betis, comentaba que erais dos chicos muy similares, en el sentido de que estabais en un momento que, aparte de que reuníais todas las cualidades para poder jugar, que teníais muchísimas ganas de aprender, que absorbíais toda la información como si fuerais una esponja. Claro, que tu entrenador hable así de ti y te dé esa confianza, me imagino que para un jugador es tremendo. La verdad que gracias a Kike y a su cuerpo técnico me generaron tanta confianza en mí mismo que las cosas me salían solas, no solo en el primer partido, que para mí fue súper especial por el juego y obviamente por el resultado, porque venían de cinco derrotas seguidas y ganamos. Entonces, él siempre me ayudaba en todo y me generó esa confianza de saber que tenía su apoyo para poder demostrar y poder jugar como lo hacía. Entonces, si no hubiese sido por él, ahora mismo a lo mejor no estaríamos ni aquí. Sí, entonces me cambió la vida y lo que es el hecho de mi carrera. En ese momento cuando estás jugando, leía el otro día una entrevista de ese momento que el titular era enfocado hacia tu padre, que te decía, juega como si fuera el último partido, ¿no? Porque quizás es esto, que era el momento de, si consigues esa regularidad en primera, luego ya evidentemente puede ser que te vayas a otra liga o que en algún momento puntual vuelvas a estar en segunda, pero ya te da esa etiqueta de estoy aquí y los otros clubes ya te ven de otra forma distinta, ¿no? ¿Lo percibías así tú también? Sí, sí, sí. Sí que es verdad que el hecho de... A veces el problema para mí, yo creo que es de tomarte las cosas. Además, todo el mundo en su trabajo lo quiere hacer lo mejor posible. Pero a veces cuando hablas, cuando estamos hablando de rendimiento o de que compites contra otra gente, el ponerte presión o tenerlo que jugar como si fuese el último partido, a veces a mí incluso me ha generado como la presión de obligarme a hacerlo bien. Y creo que no es así. El hecho de... Ese titular era más enfocado al hecho de... Como si fuese el último partido que jugases. Entonces, que nunca sabes... Siempre lo hablo con él, con mi padre. De que nunca sabes cuál será tu último partido, si a partir de... Te vas a lesionar, si no vas a jugar más. Entonces, siempre lo intento enfocar a disfrutarlo. Es complicado porque a veces no se disfruta porque sufres jugando. Pero en ese momento, claro, me salían también las cosas que fluían y entraba lo que hablamos en el mundo del fútbol, el flow de ir como flotando por el campo. Y no sé, en ese momento me salía todo y la situación era inmejorable. Tan inmejorable era la situación de que finaliza la temporada, el Villarreal tenía una opción de compra que termina ejerciendo, porque al final por rendimiento parecía muy poco lo que se pagó en ese momento. Y arrancas esta nueva temporada que te permite jugar competición europea y todas estas cosas que al final es con lo que me imagino que sueña todo niño y niña cuando empieza a jugar a fútbol. Es lo que hablábamos antes. Lo ves desde la tele y cuando lo vives, sobre todo al principio, dices, guau, estoy donde siempre lo he deseado, he renovado, me han firmado, he renovado, tengo tres años y ya un punto que incluso lo normalizas, como hemos hablado antes. Pero claro, es una temporada con unas expectativas tan grandes que a veces cuando las cosas no salen bien te puedes frustrar y supongo que lo habréis visto el Día del Atlético de Madrid, que salen imágenes de yo en el campo llorando. Pues hay momentos duros, cuando no juegas, cambios de entrenador, tres entrenadores diferentes, se va Quique, viene Pacheta, se va Pacheta, viene Marcelino. Lo encaré con muchas, muchas ganas porque estaba Quique, sabía que iba a tener oportunidades al principio, lo jugó todo. Creo que estuvo cinco partidos y lo jugué todos. Pero por situaciones del fútbol, de vestuario, de todo, las situaciones cambian, tú tienes que cambiar, te tienes que adaptar y nada, son los cambios que al final en el fútbol tienes que adaptar. Hablabas de una imagen muy impactante que fue la de justo cuando termina el partido, en este caso en el campo del Atlético de Madrid, se te ve prácticamente llorando, incluso creo que es Coque que se acerca para no sé si preguntarte o animarte. Ese es el punto un poco de que necesitabas soltar todo lo que comentas, el hecho de que con Quique Setién quizás lo jugabas todo, cambia de entrenador y de repente quizás cambia un poco ese rol. ¿Cómo lo gestiona todo esto un jugador? Porque al final pasas de ser como una pieza súper importante a sentirte quizás más suplente. ¿Cómo lo gestiona esto Ramón Terratz? A ver, la imagen de lo que es ese momento llorando con Coque que me viene, es un momento de frustración. Yo soy muy exigente conmigo mismo y llegué aquí, al Vía Real, porque para mí es muy complicado. Yo vengo de Europa, de que a mí nadie me ha regalado nada. Así de claro, siempre lo digo, a mí nadie me ha regalado nada y me lo he ganado yo. Entonces para mí era una temporada muy importante, muy ilusionante. Europa, que el año pasado jugábamos Conference. Europa, Quique, Quique Setién, no sé, se daba todo para poder que fuese una gran temporada. Y te ves con el día del Atlético perdiendo, no sé si en ese momento creo que eran 13 puntos o 14. No sé, ahora creo que tenemos 19. Cambio de entrenador, todos los cambios. Y claro, yo veía a la gente como que sin ganas, como dándolo ya la temporada por perdida y en ese momento te vienes abajo porque es lo que te digo, para mí es tan importante el hecho de poder jugar, de poder demostrar, de poder disfrutar de la temporada, hacer grandes cosas con el grupo. Y ves gente que a veces es normal la situación, el no ganar, pues tirar la toalla y ahí me viene abajo. La gente piensa que es por una situación como en el campo, que no es así. Es por esto el hecho de la frustración. Y nada, en ese momento es verdad que luego te planteas hacerlo delante de todo el mundo con todas las cámaras, que al final es la imagen que se queda y la gente habla pero no sabe lo que realmente pasó. Pero bueno, me salió así, que soy una persona natural, que me salen las cosas así y bueno, así me salió. Es un poco la frustración, comentabas la impotencia de eso, de imaginarse cómo un año podía ir de 10 y que el fútbol evidentemente no son 2 más 2 son 4, sino que pasan muchísimas cosas y que al final los jugadores sois personas y estamos hablando sobre todo cosas bonitas de contratos, de cambios de equipo, de filiales, de debutes, me refiero de debutar a primeros equipos, pero también hay una parte B, también un Ramón Torrach que ha tenido que renunciar a muchísimas cosas, me imagino, a la hora de ser profesional, que es un poco esta cara B que nos estás comentando, no solo que lo sufres cuando las cosas no van bien, sino que además estás dejando de lado muchísimas cosas, por el hecho de dedicarte a esto. Sí, la gente se piensa que todo es de rosas. Obviamente yo soy muy feliz y soy un privilegiado y a todo el mundo le gustaría ser futbolista, lo que pasa es que luego lo tienes que vivir. Estás lejos de tu familia, vives, estoy yo, en este caso estoy solo. Estás lejos de tus amigos. Hay cosas que cuando tus amigos hacen algo tú no lo puedes hacer. La comida, no sé qué. Hay muchas cosas que rodean el rendimiento que tienes que tenerlas en cuenta. Y a veces eso la gente no lo valora. Es lo que te digo, seguramente la mayoría de aquí les gustaría cambiarme el rol. Y obviamente yo soy muy consciente... Yo te dejo el sitio aquí de entrevistar y me cambio rápido por el tuyo, pero sí, sí, te entiendo perfectamente. Yo soy muy consciente de dónde estoy, pero es lo que te digo, la frustración de una posible gran temporada a la situación que vivimos actualmente. Bueno, que al final viene Marcelino y las cosas... Y hay energía, hay actitud, hay ganas, hay ilusión. Todo cambia. Entonces, es un proceso. En Girona en su momento ya vivimos uno. Lo que pasa es que en ese momento no era consciente de la situación. Yo era más pequeño y es lo que te digo, estaba en ese momento de flying, de a mi mundo, con mis cosas. Y ahora soy más consciente porque creo que todo lo que me ha ido pasando lo he madurado muchísimo y todo me afecta incluso un poco más o lo valoro y más. Y por eso quiero cada día ser mejor. Un ejemplo de lo que comentas es que en los parones mismos, en vez de haces vacaciones, haces cosas, pero no dejas de tener un ojo en tengo que ir a entrenar para no descuidarme porque si no la competición rápidamente, me imagino, que te pone en tu sitio. Luego me gustaría comentar también un tema de... Estamos hablando un poco de la temporada actual con el Villarreal, que quizás las cosas no están saliendo como se esperaba. ¿Cómo un jugador gestiona toda la presión que hay en el ambiente? Es decir, hay momentos en que quizás a un jugador se le abuchea durante un partido o la prensa quizás a veces es muy dura o ¿cómo gestiona todo esto un jugador? Porque al final son personas. Al final yo creo que hay gente que se piensa que por ganar mucho dinero no sé, se le puede insultar. Se le puede decir que al final te lo tienes que comer porque te pagan tanto dinero por jugar y por todas las otras cosas. La prensa para mí es importantísima que juega un papel muy importante en lo que es el fútbol porque si no fuese por la prensa pues tendría mucho menos impacto. Pero sí que es verdad que cada uno lo gestiona de su manera. En ese caso a mí la verdad que me da absolutamente igual que digan que soy malo o que no sé, o cualquier otra barbaridad. Me da absolutamente igual. Uno porque de momento no he tenido... Obviamente hay gente que te dice cosas pero no he tenido ese momento aún de pitos. Seguro que algún día se vive pero no he tenido ese momento de pitos o de que te digan cosas. El Twitter, que es muy tóxico. Cosas así que, bueno, en mi caso personalmente lo llevo muy bien porque a mí me gusta. Cuando veo que me dicen ¡Qué malo eres! Yo me río porque al final sé el jugador que soy y sé mis pros, mis contras. Intento esconder las contras y mostrar lo mejor de mí. Pero cada uno he tenido situaciones de jugadores que conozco que ha llegado momentos de superarles y de que cuando entras al campo pues entras cohibido, con miedo, no te salen las cosas. Entonces hay que... Un punto muy importante que para mí yo creo actualmente es lo que hemos hablado antes del coach. Sobre todo cuando eres profesional y llegas a situaciones pues de estrés constante, psicólogos, psiquiatras, coach, analistas, como lo quieras hablar, llamar. Creo que es un papel también importantísimo. Quizás también en el tema este de las redes sociales, de los titulares en los periódicos te ayudan un poco tus padres porque como son periodistas y saben un poco de gremio quizás te dan algún consejo de cómo funciona esto. Por eso te digo que la prensa es importante porque ellos me han mostrado que es importante. Si tú hablas con el 99% de los jugadores te dirán que no les gusta o que es tan... Que para ellos son gente que vive, que está detrás tuyo constantemente. Al final es un trabajo normal y corriente y para mí ellos te... Para lo bueno y para lo malo, porque podemos mostrar ahora mi imagen y que soy una persona normal y corriente como tú, como todos, pero también se pueden mostrar cosas malas y hay medios que tienen mucha influencia sobre la gente, que hay comentarios o fotos que se pueden malinterpretar que te puede generar también al revés. Entonces, lo que te digo, por suerte mis padres, ahora ya no son los dos, están retirados, pero mi padre sobre todo que ha sido siguiendo mucho al español, lo he vivido, he estado con él muchas veces y sé lo que es. Sobre todo estábamos hablando de la figura del coach deportivo, de la ayuda esta que recibes desde fuera, pero también es muy importante lo que nos has comentado antes que te ha servido mucho a ti, que es el hecho de tener hobbies o otro tipo de intereses fuera del mundo del deporte, porque al final cuando una temporada no va bien o cuando hay un momento en que quizás las cosas no te están saliendo como quieres, el hecho de tener o hacer una carrera como haces tú, que si no recuerdo mal es Inef, o el tener este tipo de pasiones, ya no solo cuando las cosas no van bien, sino para mirar más allá del mundo del fútbol, de decir, chavales jóvenes, chicas que también empiezan ahora, de no solo me enfoco en el fútbol, sino voy cultivando otras áreas, no solo para que me sirva para despejarme del mundo del fútbol, sino porque el día de mañana me puede servir para afrontar el futuro con más garantías. Sí, es muy importante, pero para todo el mundo, o sea, si tú estás 8 horas o 12 horas en una oficina, lo último que quieres es irte a casa y tener en la cabeza el trabajo que haces, pues lo mismo. Yo estoy en el fútbol y lo último que quiero cuando llego a casa es pensar en el fútbol. Siempre se piensa en el fútbol porque y todo, siempre se piensa en el trabajo que haces, pero cuando, si yo llego a casa y me pongo a jugar a la play, por ejemplo, que me gusta mucho, pues desconecto muchísimo y no pienso en el partido. entonces me ayuda mucho a poder gestionar o estudiar mismo, poder gestionar las emociones y olvidarme aunque sea por un rato del partido o del entreno que he hecho un mal pase, entonces eso eso te puede, eso ayuda mucho. Y lo mismo en los estudios, al final, si el fútbol te va mal, que todo lo otro no te influya, ¿sabes? Voy al revés. En el sentido de que si los estudios te van muy bien, te irán de la mano para tener confianza y todo para poder que el fútbol te vaya bien y al revés también. Entonces yo creo que te tienes que entrar en muchas cosas, no solo en una porque si te saturas en esa no tienes nada más, pero si tienes otras cosas, si te saturas en una tienes otras vías pues para poderte despejar y aclarar las ideas para mejorar la otra. Hoy en día la mayoría de clubes o de agencias de representación dan un servicio 360 al jugador de coach, nutricionista, preparador físico. ¿Hay alguno que aparte del que uses en tu club usas por tu propia vía o que haces mucho hincapié en alguna de estas temáticas quizás de nutrición o de preparación física o de hablar siempre antes del partido con un coach para relajarte? ¿Usas algún tipo de este servicio de forma muy periódica, digamos? Sí, yo semanalmente hablo con un coach, un psicólogo, nunca sé cómo llamarle porque mi novia me dice que es psicólogo y yo le digo coach porque a veces miro cosas, podemos hablar de todo, de cómo estoy yo, de cómo vivo las situaciones o situaciones del partido que cogemos el partido y vemos las acciones que a mí me generan pues un estrés o cómo puedo hacerlas mejores, mejorar un pase, un control, etcétera. Entonces, yo cada semana o incluso dos veces a la semana hablo con él según el partido, enfocarme, pues enfocar las cosas al entrenamiento o enfocar las cosas al partido, al día a día o cómo estoy con los estudios es que hablo de todo, al final va bien para relajarte, para no pensar, son momentos de relajación y de evadirse de lo que es la presión del fútbol. Afrontas las cosas con muchísima naturalidad por lo que nos has ido comentando pero al final el hecho de compartir vestuario con gente como Parejo, albiol, enfrentarte a los jugadores que te enfrentas, me imagino que ya ha habido un proceso de que es normal para ti pero jugar en estos estadios lo comentabas al principio de la entrevista a tus padres les decías voy a ser jugador profesional ahora que lo eres ¿qué se siente? ¿cómo lo vives? Yo tengo que decir que sobre todo yo cuando esta temporada al principio y la temporada pasada el hecho del ambiente de los jugadores me podía afectar un poco más no afectar condicionar un poco sí que es verdad que ahora estoy en un punto de que el otro día en el Bernabéu veo 90.000 personas hago así flipas un poco el campo nuevo el techo este rectáctil no sé qué flipas pero luego estás en el partido y nada sí que es verdad que antes me podía pues condicionar un poco mi juego o estar un poco más cohibido pero pero no sé ahora mismo llega un momento de que disfruto más que otra cosa hay momentos de sufrimiento la verdad cuando corres detrás del balón o no te salen las cosas pero por suerte ha habido momentos de pasarlo mal realmente de salir al campo con mucho miedo de perder el balón de que te por culpa mía me hagan gol entonces esos pensamientos están son pensamientos que tienes que gracias al coach pues tienes que ir soltando evitando al final el error siempre va a estar el fútbol es un juego de error y acierto entonces tienes que aceptar el error y y era por el siguiente entonces al final eso es una cadena lo comentábamos fuera de micros el hecho de que quizás en estos momentos donde las cosas no salen como quieres el tema de la respiración el tema de quizás normalizar el estamos en un partido de fútbol tranquilo el sacar hierro al asunto porque al final ponías el ejemplo del Bernabéu suficiente tienes ya con cubrir a Kroos a Modric a Bellingham como para estar pendiente de las 90.000 personas que tienes alrededor entonces es como el aquí y ahora y focalizarte mucho en lo que estás haciendo en ese momento me imagino sí 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 cuando hay situaciones que te superan pues coger técnicas al final el coach o el psicólogo también te ayudan estas cosas cuando te pones en situaciones de partidos que te han podido superar y él te ayuda pues hacer tres respiraciones profundas te pones así aunque sea en medio del partido aproveches un saque de banda para relajarte un poco bajar pulsaciones y seguir al final tienes que seguir entonces es lo que te digo yo he llegado a un punto de que mis últimos tres partidos por ejemplo he salido al campo y he estado mejor que nunca en el sentido de estar relajado de que no preocuparme por las cosas si pierdo un balón no pasa nada y estar tranquilo al final yo creo que es como darle normalidad a lo que es normal que es fallar porque todo el mundo falla hasta Messi falla y Bellingham falla entonces darle esa normalidad y seguir jugando ha costado un poquito arrancar al Villarreal pero queda muchísima temporada ¿cuáles son los propósitos que tiene Ramón Terraci y el Villarreal en este futuro? que seguro que evidentemente es mejorar se están mejorando los resultados pero aparte seguís vivos en todas las competiciones por lo tanto no deja de ser un año apasionante y estáis a tiempo de darle la vuelta a este inicio de liga que quizás no era lo que se esperaba todo el mundo y sí que es verdad que al final en la liga no empiezas como te gustaría con muchas derrotas llevas 19 puntos solo pero claro comparando con el Girona que está en su mejor temporada histórica pues al final te ves lejos pero es lo que tú dices tres competiciones hemos pasado primero desde el grupo en Europa nos evitamos hasta marzo no jugamos que nos evitamos un equipo de Champions el tercero clasificado de Champions tiene que jugar contra el segundo de Europa entonces yo creo que esto también te da confianza tres competiciones tienes la Copa del Rey la Liga para mí el propósito yo creo que es uno mejorar en el sentido del juego y de la ilusión más que del juego de la intensidad de la ilusión del correr y dos pues mantener esas tres competiciones que yo creo que te van a dar pues aparte de que todo el mundo esté enchufado porque cuando juegas una competición solo juegan once cuando juegas tres pues tienen que jugar más entonces eso al jugador que en mi caso ahora mismo no estoy tampoco jugando lo que me gustaría me hace estar activo y me hace estar con confianza porque sé que tengo la Copa del Rey tengo Europa y tengo la Liga entonces en algún momento me va a tocar jugar entonces en la Liga mantenerse intentar ir partido a partido porque la típica del Cholo ir partido a partido porque no te queda otra ahora mismo no estamos para pensar más allá y en Europa y la Copa pues competir para poder llegar lo más lejos posible hace relativamente poco el Villarreal consiguió el título de la Europa League por lo tanto es una cosa que se puede volver a repetir has tocado un poquito el tema del Girona ya vamos cerrando pero el Girona va muy en serio lo ves pudiendo quedar líder campeón de la Liga Española tú que conoces bien la casa que conoces a muchos jugadores que los veo jugar y y juegan muy bien así que es verdad que la lo que es la la plantilla del Madrid y del Barça y del Atlético es mucho más grande en el sentido de que de que tienen jugadores muchos más jugadores de nivel muy muy alto que podrían que cualquiera de ellos podría jugar de inicio el Girona rota muy poco y eso yo creo que también se les puede llegar a afectar en algún momento pero también se ha visto que entra cualquier jugador y ganan entonces el juego que les da yo creo que y centrarse en una competición les puede dar de ganar la Liga o incluso la Copa del Rey que eso también está ahí te voy a lanzar ya la última pregunta que es una que iremos repitiendo a todos los invitados en este caso sugiérenos una persona para sentarse aquí delante de los micrófonos de Jokes que tenga una historia interesante que pueda enseñarnos tanto como has hecho tú a ver yo te diría un amigo mío que está jugando en el Girona actualmente que es Arnau Martínez que os pilla cerquita creo que os puede dar buen feeling y una buena charla a ver si se atreve porque es bastante tímido entonces le vamos a apretar un poquito desde aquí para que para que venga a ver si finalmente lo hace y yo creo que Arnau puede ser alguien que disfrutéis con él tú has dado el paso siendo tímido Arnau no tiene ningún tipo de excusa Ramón Terratz muchísimas gracias que vaya muy bien la temporada y nos vemos por los estadios muchas gracias a vosotros